Ya, ahorita, ahorita, Cristian nos va a decir dónde. Pues bueno, siempre les presentamos opciones en la Roma, en la Condesa, en el centro y creo que en el sur de la ciudad no lo hacemos muy seguido. Por eso en esta ocasión les estoy presentando una opción en el sur de la ciudad que no solamente es repostería y chocolatería, sino que es como que toda una experiencia fealda. Nos encontramos en Coco Patisserie, una propuesta gastronómica al sur de la ciudad muy innovadora. Acompáñenme a conocerla. El olor a pan recién horneado dará entrar a este negocio familiar especializado en repostería, panadería y chocolatería artesanal, en el que buscan ofrecer los mejores productos elaborados con ingredientes de la más alta calidad. Platicamos con Mariana Barro, fundadora y propietaria de Coco Patisserie, quien nos contó sobre el concepto del lugar. Bueno, Coco Patisserie es una pastelería familiar, súper tradicional. Nació hace como cinco años. Nos llamábamos diferente, éramos Chocol, era pura chocolatería y poco a poco empecé a ir haciendo más cosas y me fui como más por el lado de la panadería, la pastelería, las mesas de dulce, de postres. Y bueno, viene de mi mamá y mi abuela que les encantaba cocinar. Entonces siempre hemos estado como en contacto con la pastelería y pues de ahí nace. Yo estudié gastronomía y porque me encanta la cocina, me encanta la gastronomía. Además, nos platicó cuáles son las delicias que pueden encontrar en este espacio. Bueno, panadería, cocina salada, chocolates, pasteles, todo lo normal de pastelería. Además vamos a dar cursos desde pasta, cocina italiana, cocina saludable, panadería, chocolates, cocina para niños, en fin, de mil cosas. Como cocina de parejas, de todo un poco vamos a dar. No se les olvide seguir las cuentas de Coco Patisserie en Twitter, Facebook e Instagram para enterarse de todos los talleres de cocina que estarán ofreciendo. Pues ir a este lugar es como entrar a una mesa de dulces de una boda. O sea, es como todo un lugar súper bonito, como todo blanco, todo limpio, como que todo en bolsitas, muy lindo. La chava María con la que platicamos, la verdad muy buena, como que le encanta la repostería, le encanta cocinar. Entonces, ellos antes tenían una marca, bueno, una firma de chocolates y a esto se dedicaban. Y ella decidió como expandir el negocio y hacerlo no solamente de chocolates, sino repostería, panadería artesanal. Y además tienen el plus que van a estar dando talleres de cocina para todo tipo de gente. O sea, para niños van a ser como menús infantiles, va a haber cocina italiana, va a haber postres, va a haber como de todo un poquito. Y van a estar anunciando todos sus talleres en sus redes sociales para que la gente se entere. Y en su página de internet tú puedes cotizar para que te haga tus mesas de dulces para bautizos, para bodas, para el evento que tú necesites, ella lo arma. Entonces, como les digo, parece una mesa de dulces, pero en realidad ella se dedica a esto. Entonces, por eso el lugar como que representa lo que a ella le gusta hacer. Y cada vez creo que van tomando un lugar súper importante las mesas de dulces en las bodas. Ya no puede faltar una mesa de dulces, ya sea salados o dulces, realmente postres con azúcar. Pero todo el mundo las quiere buscar y ya están haciendo opciones con el nombre de los novios, bolsitas muy monas. Toda una producción que hacen para estas mesas de dulces. Y sabes qué, a mí también lo que me gustó mucho es que ellos también utilizan ingredientes para las personas que son alérgicas o se no toleran. Al dulce, por ejemplo. Exactamente. Eso también se me hizo maravilloso. Y sabes lo que también me gustó mucho, son los cake pops. Son como las... Sí, son las palestitas. Hacen la verdad de que... Sí, y hacen los dulces que tú quieras para Halloween, no sé, Navidad, lo que tú quieras, me encantó. Yo probé los brownies que tienen como coco, no saben la delicia, porque no es el típico brownie de chocolate que a lo mejor como que te empalaga un poco el sabor. Este tiene como que, ya saben, la texturita de coco con el sabor a chocolate. O sea, es una delicia al paladar. Les digo, tiene muchísimos postres, tiene cosas saladas, tiene gomitas, tiene mermeladas. Hasta boñuelos. ¿Más mes? Hasta boñuelos. Sí, tiene de todo. O sea, la verdad vale muchísimo la pena. Y al sur de la ciudad, entonces si tienen una fiesta, tienen algo o simplemente un antojo, pues pueden pasar a Avenida San Jerónimo. Es una nueva placita que acaba de abrir y comprar cualquier postre o cualquier antojito que tengan. Pero hasta el principio San Jerónimo, ¿verdad? Sobre periférico antes. Sobre periférico, subes hacia Avenida San Jerónimo y luego, luego, están muy cerquitas. No te tienes que meter como que a todo el enrollo un poquito de San Jerónimo que está más arriba. No, la verdad está muy fácil llegar. Es una plaza nueva, muy bonita, que la verdad tiene ahorita como pocos lugares. Entonces la puedes disfrutar, estacionamiento gratis y todo. Perfecto, pues ahí está una opción al sur de la ciudad. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!